Como héroes, así despidieron este lunes a cientos de miembros del personal sanitario que se desplazó a Wuhan para combatir al coronavirus. Los peores momentos de esta crisis sanitaria ahora suenan como algo lejano en la cuna de la pandemia. Sin embargo, el aporte que hicieron médicos y enfermeras de la provincia oriental de Shandong seguirán en el corazón de miles de residentes. Entre ramos de flores y banderitas comunistas o de China, las enfermeras posaron a la salida del hotel wujanés que las hospedó durante su estancia. La situación en Wuhan ha cambiado en parte gracias a la ayuda de estos trabajadores y de los hospitales saturados, llegando así, según cifras oficiales, a cero contagios y una única muerte en la ciudad contabilizada este domingo. Entre tantos centenares de ciudadanos acudieron este lunes a las tiendas que acompañan al gigantesco centro comercial al aire libre de la avenida Hangye, formando una aglomeración de personas prácticamente impensable hace apenas una semana. Eso sí, todo el que quiera entrar a este o a cualquier centro comercial ha de presentar certificados en sus móviles que les acrediten como ciudadanos sanos y son además quienes podrán optar a abandonar la ciudad a partir del próximo 8 de abril, cuando se empiece a autorizar la salida de la urbe tras una cuarentena de casi 11 semanas.